Tal como lo prometieron en febrero, Lexus lanzó a nivel mundial al SVRZ. Es la variante de nivel premium del Toyota BZ4X, el cual también sirve de base para el Subaru Solterra. El diseño de la carrocería es compartido entre los tres modelos, aunque para la ocasión Lexus ha trabajado en los detalles para darle el toque de instintivo. El frente tiene una interpretación de la tradicional parrilla en forma de reloj de arena. Ya no es propiamente una parrilla porque en los vehículos eléctricos la parte delantera va prácticamente sellada para maximizar la eficiencia aerodinámica. Los faros también son diferentes con relación a sus hermanos y se alinean con el diseño de los actuales productos de Lexus. Incluso en la parte posterior, el RZ lleva la barra de luces que conecta ambos faros tal como manda la moda. El techo es de color negro para aumentar la sensación de como si fuera flotante. Además, a los extremos lleva unos pequeños alerones que contribuyen a alinear el flujo de aire y a reducir el arrastre. El interior marca un poco de mayor distancia con sus parientes porque el diseño del tablero es distinto y porque, como ya habrán podido notar, el timón es rectangular. Esto se debe a que el RZ introduce el sistema Steer by Water, el cual tiene dos centralitas, una detrás del timón y otra en la cremallera, que se comunican entre sí a través de una señal, sin necesidad de estar conectados por la caña de dirección. En este caso en particular, la dirección tiene la ventaja de que se desmultiplica según la necesite. Eso quiere decir que a baja velocidad o con el vehículo detenido, basta con girar menos de la mitad del recorrido del timón para obtener el giro máximo de las ruedas. Esta tecnología es alternativa. Lexus mantiene el sistema de dirección tradicional, el cual es identificable porque el timón es redondo. En el lanzamiento fue mostrada la versión RZ450E, cuya potencia es provista por dos motores eléctricos que en conjunto producen 308 caballos de fuerza. Eso es casi 100 caballos más que en las variantes de las marcas hermanas. Ese nivel de potencia no es problema para la autonomía de sus baterías, las cuales son suficientes para recorrer alrededor de 360 kilómetros con una sola carga. Las ventas de este nuevo modelo de cero emisiones empezarán hacia finales de este año en mercados internacionales a un precio que se estima que empiece sobre los $50,000. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este nuevo Lexus RZ. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos puedes seguir los enlaces que te dejamos a la izquierda.